de Juventud y Diversidad Sexual, los resultados de las y los jóvenes que fueron seleccionados para participar en el Parlamento Juvenil Consultivo 2019 por una Ley General de Juventudes. Estamos aquí mi compañera Lucía Rioja, secretaria de la Comisión, Lisbeth, integrante de la Comisión también, Edgar Guzmán, también integrante y además de Puebla, Cuau Clivadillo de Veracruz, de San Luis Potosí, ciertamente, también nos acompaña Alejandro Viedma del Estado de México, Lidia del San Luis Potosí, Frida Esparza, la diputada más joven de San Lázaro y de Zacatecas y también nos acompaña la diputada Rosalba, presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia. Bueno, queremos informarle en los resultados, por tal motivo le pido a mi compañero Alejandro Viedma, nos apoye a darle información. Gracias. Queremos decir que las y los diputados que integramos la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, decidimos hacer un Parlamento Juvenil de carácter consultivo, un Parlamento abierto en el que las juventudes pudieran manifestar sus ideas, sus opiniones y sus críticas, todo respecto de nuestra propuesta de Ley General de Juventudes, que se ha estado construyendo conjuntamente entre esta Comisión y la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República. Sabemos que esto significa un ejercicio democrático, pues escuchar las voces de las juventudes constituye un proceso participativo que a la vez abona a la transformación que ha iniciado nuestro país. Y por estas razones le dimos el título de Parlamento Consultivo. Por ende, este será un Parlamento histórico para la vida democrática del país y sobre todo para las juventudes de nuestro país. Como comentó ya mi compañero, mencionó que la decisión que se tomó de que el Parlamento Juvenil tenga el carácter de consultivo, este se convertía en un Parlamento histórico, por considerar que por primera vez se escuche y se tomen en cuenta las voces de las juventudes en la construcción de la ley, nuestra ley. Sin embargo, este hecho histórico, para que sea completamente histórico, consideramos necesario que el proceso de selección de las y los jóvenes que participarán en el Parlamento Juvenil Consultivo, se efectuará bajo reglas que abonarán a la transparencia y bajo los principios como son la objetividad, el profesionalismo, la certeza y sobre todo la imparcialidad. Es por eso que en primer lugar, desde un inicio de la convocatoria, fue acompañada de un reglamento, que más tarde la Junta Directiva de esta Comisión aprobó las normas y criterios de evaluación para elegir a las y los jóvenes del Parlamento Juvenil Consultivo 2019. Gracias. Respecto a lo que comentaba mi compañero sobre los criterios y las normas, voy a compartirles que estas constaron de tres etapas. Las primeras dos van a correr por mi cuenta para ser explicadas, que es la validación y la deliberación. La selección la explicará después mi compañera. Quiero ante todo explicarles y decirles a todos ustedes que fue un proceso transparente, un proceso claro, un proceso sumamente interesante en el cual los diputados y las diputadas nos vimos inmersos. Era muy gratificante para nosotros ver la respuesta de las juventudes mexicanas y el interés que pusieron, el desempeño que pusieron en mandar un video explicando su propuesta para la Ley General de Juventudes, explicando en un documento cómo es que ellos querían participar, en qué eje iban a participar y todo lo que desde un principio se había indicado en la convocatoria. En la primera etapa, que es la validación de documentos de los aspirantes, fue a través de la plataforma en línea o micrositio de registro. Este consistió en revisar los documentos de las y los jóvenes que se registraron. Es importante mencionar que se registraron un total de 834 jóvenes, 283 mujeres y 551 hombres. Toda vez que se hizo la validación de la documentación que se tenía que entregar, que eran cinco documentos importantes que tenían que adjuntar al micrositio, pasamos entonces a la segunda etapa. La segunda etapa del proceso de selección, que fue la deliberación. Aquí es importante recordar que tanto el reglamento como las normas establece que en este proceso se venía acompañado de un comité institucional. Es decir, que no sólo fuese nada más de nosotros como diputados y nuestro cuerpo de asesores, sino que también hubiesen otras instituciones involucradas que ayudaran a transparentar y a ver que no hubiese un conflicto de interés. Que se integró con representantes de instituciones ajenas a esta Cámara de Diputados, con la finalidad de garantizar la imparcialidad, objetividad y certeza del proceso. Porque ellos en conjunto al comité asesor fueron encargados de deliberar. Es decir, de puntear bajo un formato a los mejores perfiles, viendo los videos y resúmenes de las y los aspirantes. Así pasamos a la tercera etapa que es la selección. Muy buenas tardes a todas nuestras compañeras y compañeros de los medios. Como ya explicó mi compañero Edgar, hubo un comité institucional que acompañó todo este proceso de evaluación y selección de los participantes en el Parlamento Juvenil. Este comité institucional estuvo integrado por el INE, por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por la CONAPRED, el Instituto Mexicano de la Juventud, la CEGOV y la Secretaría de Bienestar. Y ellos en conjunto con tres asesores, en grupos de tres, fueron los encargados de revisar cada uno de los trabajos, de los documentos y de los videos que nos llegaron de las personas que quieren participar en este Parlamento Juvenil. Cabe señalar, es muy importante señalar ante ustedes, ante la sociedad en general, que ningún asesor que se dedicó a puntear o evaluar los trabajos, evaluó alguno que correspondiera a su circunscripción, distrito o estado, para esto, evitando por supuesto conflicto de interés. De esta manera el comité institucional, igual que los asesores que nos ayudaron a calificar estos trabajos y videos que llegaron para participar en el Parlamento, nos entregaron las actas y los formatos ya con los resultados que salieron después de toda esta selección. Son 300 jóvenes que fueron los más punteados y cabe señalar, por supuesto, que la Junta Directiva, bueno esto es un extra que nosotros decidimos hacer, decidimos voluntariamente firmar una carta bajo protesta de decir verdad, de que no existe ningún conflicto de interés con alguno de los participantes. Eso sería todo por mi parte y les dejo con mis compañeros para que les expliquen un poco más sobre este Parlamento Juvenil. Buenas tardes. Finalmente la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, agradece la participación e interés de nuestras juventudes mexicanas, por inscribirse al Parlamento Juvenil y ayudarnos a construir la Ley General de Juventudes. Nos vemos pronto y a quienes no alcanzaron el puntaje, más éxito y continuemos generando las juventudes. Muchas gracias. Sería todo. Muchísimas gracias, quiero también agradecerle a la diputada María Alemán del Partido Revolucionario Institucional y que también ella es de Querétaro, es secretaria de la Comisión. No sé si quieras compartirnos algo María. Bueno, gracias Presidenta. No, simplemente pues reconocer a todos los participantes, estamos muy contentos de la respuesta que hubo en la Comisión y pues encantados de iniciar ahora esta nueva etapa y este nuevo proceso para que se escuche la voz fuerte y clara de todos los jóvenes de México. Muchas gracias. También agradecerle a mi compañera Doreni, a la compañera Rosy y a algunas otras compañeras que han estado participando como la diputada Irma Juan Carlos, Presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios, porque quiero comentarles que en este Parlamento también se le dio mucha prioridad a aquellos jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBTI+, a comunidades indígenas o que tienen alguna discapacidad, ya sea motriz o de otra índole. Comentarles que en aproximadamente 15 minutos los resultados van a estar publicados tanto en la plataforma de la Cámara de Diputados como en la página de Juventud y Diversidad Sexual de Facebook. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias.